Mirando televisión estaba súper aburrida Era más de las diez y nadie en casa Estaba pero estaba sola y casi nunca los dos Pero esa noche era distinta A no iba a suceder lo que sentía A no iba a suceder lo que sentía Me volví al perfil El teléfono sonaba en el cuarto Era una voz desconocida por mí Era una voz masculina en mi Era una voz que proponía Y a venir a mi casa esa misma noche Llevo una vida morida dando a quitarla Y cuando me propongo algo No suelo tener No suelo tener Yo estoy si no te confía No suelo tener No suelo tener No suelo tener Y cuando tú no estás No suelo tener Y yo No suelo tener Voy a mí y no puedo parar Inútil controlarte Mis deseos me fondan unos minutos Batí mi propio recorre Voy a mí pensando en no sé qué Tranquilízate No te asustes Mis sueños se desgastan Tus pistas me desvistan Dime cuándo, cuándo Me quedaré quieta Ahora quiero todo En este momento para mí No crees mi forma de vestir No crees ni tú No crees mi forma de pensar Lo que es total Y a todas les encanta No No eres mis vestidos No 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 eres mis samuditos No 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 eres mis vestidos No No No. No es mis sentidos, no